Rancho Viejo Oaxaca te invita a un espectacular bailazo de calaveras Para celebrar el Día de Muertos, arrancamos con un gran torneo de básquetbol, varonil y femenil Primero y dos de noviembre, ven y apoya a tu equipo favorito Gran torneo de básquetbol, varonil y femenil Y para cerrar con broche de oro, dos de noviembre, nueve de la noche, lugar de costumbre Se presenta el grupazo más versátil del momento, cantando éxitos tras éxitos ¿Por qué no tengo un corazón así? Haciendo mal que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Grupo Escala 23 Escala 23 Escala 23, Grupo Escala 23 Alternando todo el baile, con luz y sonido, Misael Muevelo, 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 muevelo Dale movimiento, dale movimiento Desde Pinotepa Nacional, luz y sonido, Misael Y para toda la chaviza exigente En las tornamesas digitales Gran guerra de DJs DJ Osmani, DJ Anthony y DJ Niwa Proyectando la mejor música del momento Esto no te lo puedes perder Te esperamos en Rancho Viejo Oaxaca Para celebrar el Día de Muertos Con este bailazo de calaveras Compra tus boletitos totalmente al alcance de sus bolsillos Te invita el comité organizador Este bailazo yo no me lo pierdo Allá nos vemos